Ahora, todo verdadero tiniebla, todo brujo, Padre, en esta hora lo reprendemos por el poder de tu palabra. Señor, en esta hora, Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos toda la honra y te damos toda la gloria. Señor, en esta hora, que sea usted, Padre Santo, en la gloria, tomando el control en este lugar. Y así dejo a mi hermano Melo que siga, Señor Padre Santo, en tu nombre. Padre, que Dios bendiga a todos los que van a estar en las redes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, verdad, a todos los que van a estar a través de las redes sociales y a través, verdad, de este lugar, de Langley Park, Maryland. Aleluya. Gloria a Dios, vamos a predicar un momento, bendito Dios, en esta hora, en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 24, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, verdad, Dios bendiga a los amigos que están en este lugar y van a estar pasando por este lugar, verdad, esperamos de que puedan atesorar esta palabra. Venimos a predicarles esta palabra, verdad, sinceramente para que se conviertan al Señor Jesucristo. Y pues si no quieren recibir este Evangelio, venimos también, verdad, a salvar, bendito Dios, aleluya, nuestra sangre, porque, bendito Dios, esa sangre de ellos, verdad, sabemos, bendito Dios, que Dios un día les va a pedir cuenta. Y para testimonio de ellos, verdad, para testimonio de ellos hay que predicarles, bendito Dios, aleluya, para que en aquel día no puedan decir, nadie me predicó el Evangelio, nadie, bendito Dios, para que alguien no pueda haber excusas, en aquel día Dios los va a llamar a cuenta, bendito Dios, y no haber excusas de que nadie les predicó la palabra de Dios. Dios, alabado Jesucristo, así que, en esta hora, bendito Dios, vamos a leer una porción de las Escrituras. Vamos a leer Mateo, Mateo, gloria a Dios, capítulo 24, y su versículo 6, leemos la palabra en el nombre de nuestros padres, a su Hijo y a su Santo Espíritu. Y oiréis de guerras, y de rumores de guerras, mirad, escúchalo a ver, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ayúdenlo a compartir el mensaje, ayúdenlo a compartir, compártanlo. Y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dios, alabado Dios, ya mi hermano, oró por esta palabra, bendito Dios. Ahora, bendito Dios, esperamos que usted pueda oír la voz de Dios en esta tarde, que Dios se ha preparado, porque hay consejos para usted de parte de Dios. De parte de esta palabra, que Dios nos ha dejado, hay consejos para usted. La porción que hemos tomado en esta hora, está escuchando que diramos de guerras, y de terremotos, en diferentes lugares. Pero todavía no es el fin, pero se aproxima ese momento, aleluya. Bendito Dios, pero en esta hora, Dios, sí, si usted va pasando por este lugar, Dios le ha dado este momento. Dios le ha dado esta oportunidad para que pueda oír la voz de Dios, para que pueda escuchar el consejo, bendito Dios. Compartan el mensaje, porque la gente, aleluya, está embenezada, bendito es embenezada en otras cosas, y menos en Dios. Y usted está escuchando desde la luna de guerras, usted sabe cómo está la situación de las noticias en esta hora. Gloria a Dios. Bendito Dios, escuchando algo del noticiero, porque tal vez por eso sí tiene tiempo para escuchar las noticias, está viendo que ya se aproxima la guerra. Compartan el mensaje, compartan el mensaje, va a estar bueno. La gente está, aleluya, con temor, escúchalo bien, está, aleluya, con temor, de que en un momento u otro se pueda oír esta guerra, bendito Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios. Te voy a hacer una pregunta en esta hora, ¿estás preparado con Cristo si cae una bomba en este lugar, donde tú estás en esta hora, escuchando, estás preparado con Cristo si cae un proletil, cerca de ti pierdes la vida? Estamos preparados, porque la Biblia habla que van a haber guerras, van a haber terremotos, van a haber algunas enfermedades terribles. Escúchalo bien, hay tantas enfermedades que en estos tiempos se han levantado, porque son tiempos finales, son tiempos apocalípticos. ¿Estás preparado con Cristo si nos toca partir de esta tierra? ¿Es el chavo de esta hora, en esta tarde? ¿Estamos preparados para irnos con Cristo? ¿O estamos preparados para ir para el infierno? Porque son dos caminos. ¿O nos vamos para el cielo? ¡Eluya! ¿O nos toca el castigo eterno en el infierno? Compartan, compartan el video. A ver si es el momento, le diga, que usted pueda decidirse. ¡Ayúdenos! Antes que sea tarde. Si usted comparte, nos está ayudando a llevar el Evangelio a más vidas. ¿Está bien, no se ha pedido este como está establecido? Escúchalo bien. Y la Biblia dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan. La Biblia dice que es necesario que se cumpla esta Escritura. Pero es necesario que tú te pongas a cuenta también con el cabrón de los cielos y la tierra. Y la mayoría de gente tiene tiempo nada más para su deleite, para sus costumbres. Dios, ¿sabes qué? Nadie quiere dedicarle tiempo al Evangelio. Pero, hombre, en medio de estos fríos, en medio de estos tiempos, Dios todavía tiene un pueblo predicando la palabra. Por todos los lugares, para que la gente se arrepienta. Y venga al conocimiento de la verdad. En que aún Cristo quiere salvar a la humanidad. Y este es el mensaje de esta tarde. Que vengas a los pies de Cristo, que todavía respira. Tú te vas pasando por este lugar. Antes que se venga, aleluya, los días peores. Antes que se venga esa guerra. Hay mucha gente escuchando alrededor. Mucha gente. Antes que se venga ese reto por este lugar. A distancia. Antes, aleluya, que pierdas a tu familia. Antes que pierdas tu vida. Escápate del diablo, tú que me estás escuchando. Escápate del diablo. Y venga a los pies de Jesucristo, nuestro Señor. El momento de que las madres vengan y traigan a sus hijos a Cristo. El momento de que los padres vengan y traigan. El momento de que las familias se entreguen al Señor. Y escapan de la condenación del infierno. Porque ¿qué va a pasar si tu vida está en pecado? ¿Qué va a pasar si estás en ladrón, estás en adulterio, estás en fornicación y pierdes tu vida? ¿Qué va a pasar si se levanta la guerra? ¿Qué va a pasar algo si perdemos la vida y no estás preparado con Cristo? Déjame decirte en esta hora que viene castigo. Viene venganza de Dios para todas aquellas personas que han desobedecido la palabra. Para todos aquellos purgadores. Para todos aquellos que no han querido escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que viene venganza para los adúlteros. Dice la Biblia que viene venganza para todos los textos senadores. Dice la Biblia que viene venganza. Viene juicio para el pecador. Viene juicio para el impío. Viene juicio para los dos valientes. Viene juicio para los hidrógatras. Tú que solo has tenido tiempo de postrar tu muñeco. Y ahí te sigues en pecado. Sigues en idolatría. Sigues en el altario. Viene juicio para ti. No viene bendición. Tienes que aceptar a Jesucristo. Señor, reprenda al diablo. Señor, no arrepiéntete porque ahora es el momento. Ahora es el momento. Cristo te está llamando, amigo. Jesús, come in. Cristo te está llamando. Señor, reprenda al diablo. Vamos a esta hora. Arrepientas ya, amigo, que Cristo te está llamando en este momento. Señor, reprenda al diablo. Sabes que viene los juicios de Dios para esta tierra. Quiere los juicios de Dios para esta tierra. Bendito Dios, quiero restaurar tu vida. Dios quiere restaurarte. El momento que la gente escucha la tierra. Señor, reprenda al diablo. ¿Sabes qué? Aleluya, hay un día. Que el creador de los cielos... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay un día que el Dios creador de los cielos y la tierra. Te va a pedir cuentas, pecador. Pero no has querido entender. No has querido entender que Dios te está llamando todavía. Que el brazo de Dios te está extendido. Está bravo el diablo. Que Dios todavía quiere misericordia. Que Dios todavía está mandando a la humanidad. La gente no quiere entender que los juicios de Dios están a punto de caer en esta tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Viene guerra. Viene hambre. Viene persecución. Viene lo peor para esta tierra. Y la gente no quiere entender a la lucha. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Instemen! ¡Ahora es el momento! Tú que me estás excusando. ¡Instemen! Tú que vas pasando por este lugar. Aquí el cochejo de Dios. Porque viene cosas peores en este día. ¡Gloria a Dios! A decirte la verdad. Que Cristo está a las puertas, amigo. Cristo está a las puertas. ¡Aleluya! Amigo, Cristo te ama. Este mensaje es para tu vida. Este mensaje es de parte de Dios para ti. ¿Qué va a pasar? Aleluya, si el día de mañana ya no estamos aquí. ¿Qué va a pasar si la iglesia fue quitada? La Biblia dice en Juan, aleluya, en Juan 14, aleluya, alabamos Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, y al creer en mí, en la casa de mi padre Musa Moralasai. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Escúselo bien, que en la casa de su padre Musa Moralasai. Y si así me lo fuese, dice el Señor, aleluya, escúseme bien en esta hora. Para tú que vas pasando por este lugar, él dice, aleluya, que vas pues a preparar lugar para que donde esté él, vosotros, dijo, estéis también. Para que ustedes puedan estar conmigo también. Escúseme en esta hora. Antes que los juicios vengan, antes, aleluya, que el castigo de Dios te alcance, antes que la muerte te llegue a la alma, ven acércate, ven acércate, ven acércate a este lugar. Aleluya. Ven y arrepiéntete en esta hora. Bendito Dios. Se quede puesto el pedo, dijo, arrepentidos, arrepentidos y convertidos. Gloria a Dios. Para que sean borrados vuestros pecados. Gloria a Dios. Es necesario que el hombre se arrepienta. Es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados para que Dios los restaure. Porque Dios lo que quiere es restaurarlo, levantarlo. Dios lo que quiere es darle vida al ser humano. Amigo, antes que los juicios de Dios vengan a esta tierra, ven amigos, ya has visto que Dios se está dejando cada uno de esos juicios. Estamos en principios de errores. Estamos en principios. Y de un momento a otro, escúseme lo bien, se va a venir la guerra. Y de un momento a otro, aleluya, tenés que estar preparado tú. Tú, tú con tu familia, tú con tus hijos, tener que estar preparado y escaparte. Escaparte de la condenación. Escaparte de esos juicios que vienen. Escaparte del infierno. Es momento, mi amigo querido, que te pueda escapar. Vamos a dejar, mi hermano.